Sobrino, ¿ya te decidiste? Me había decidido, pero Michelle me dijo un montón de cosas muy bonitas y ahora no sé qué hacer. Estoy peor que antes, en realidad. Bueno, yo te daría mi consejo, pero tú quieres el de tu papá, así que hay unos vidrios. No, 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 ayúdame. Ahí, ahí, ahí. Sí, mi papá está viendo lo del viaje. Ah, solo por eso. Ya está bien, te voy a dar mi consejo. Sobrino, quédate con Michelle. Y quedo con Alicia. Ella me quiere de verdad. Tienes razón. Quédate con Alicia. ¿Y Michelle? Yo estoy con ella, no puedo simplemente terminarle. Es cierto, quédate con Michelle. Tío, no me estás ayudando en nada. Me decían malagradecido, ¿no? Ya, ya tengo el consejo, pero no te lo voy a dar. Por malagradecido, tío. No, ahí no más, sobrino. Ahí no vidrio. Hací, bailé. Hací, bailé. No, ahí no, 2 metros. Gracias.